¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Mira esa foto! ¡Es genial! ¡Ey, sí es cierto! La voy a subir a mi perfil Oye, ¿le dijiste a los otros dónde nos íbamos a ver? No, pero deja, hago check-in para que vean ¿Ya viste lo que publicó tu amiga? Sí, se la pasa quejándose de las leyes y la política Sí, ella, le voy a dar like ¿Y sabes de qué se trata? No, pero me gustó lo que escribió ¿Y por qué no las buscas? Ay, no, qué flojera Dale más valor a México Sé honesto